Vamos a realizar el sorteo del concurso de dinero. En este concurso es un doble sorteo en el cual vamos a entregar dos regalos. Uno va a ser la licencia de Captor One Express, gentileza de InnovaFoto, y el otro regalo consiste en una sesión de formación conmigo, en la cual podremos tratar temas como Photoshop, Lightroom, Captor One, Gestión de color, Creación de una página web con Wordpress, Optimización de temas de SEO para la página web, temas de redes sociales, etc. Vamos a ver la lista de suscriptores. El mes de enero tenemos 885 suscriptores. Vamos a pasar a realizar el sorteo. El primer premio consistirá en la licencia de Captor One Express y pertenecerá al número de la lista 119. Ahora vamos a buscar el otro ganador, que consistirá en el regalo del curso de formación conmigo, y será el número 498. Vamos a ver a quién pertenece cada uno. Empezaremos con la licencia de Captor One Express. El ganador es Santiago Sánchez. Felicidades, Santiago. Y el premio de la sesión de formación es Mediam Negra. Felicidades, Mediam. Felicidades a los dos y gracias a todos por participar. El próximo mes, al finalizar febrero, realizaré otro sorteo. Gracias. Hasta luego. Felicidades, Santiago. Felicidades, Santiago. Felicidades, Santiago. Felicidades, Santiago.